Lo primero que vemos al despertar y lo último cuando nos vamos a dormir Nos dice que la comida está buena aunque ni siquiera la podamos comer Nos rodea, nos nutre, nos asusta y nos conmueve Es maravilloso El color, junto con los perritos por supuesto Es una de las razones por las que esta vida vale la pena vivirla Te podrías imaginar tu vida sin él Sin el azul del mar, un atardecer Las luces de una discoteca Tu vida sería bastante en blanco y negro Comenzamos temprano El color lo es todo, es arte, química, psicología y marketing Y para entender su esencia hay que escucharlos a todos Esto es Te explico un cuadro y hoy estaremos hablando del fenómeno más antiguo de la humanidad El color, como se genera, como este ha cambiado a través de la historia Y por supuesto como él nos ha cambiado a nosotros Hazle caso a esta vaina oíste que por algo me lo compré Comenzaremos con un pequeño experimento Imagina que vas a pintar tu casa en un rosado muy bonito como este que tengo aquí Pero llegas a la tienda y no hay catálogo, no tienes teléfono, se te jodió, yo que sé, no tienes teléfono Como tú le transmites al pana, marico quiero este color Es como jodido, ¿verdad? No sería más fácil, no sé, agarrar un salmón, la pantera rosa, yo que sé, cualquier vaina rosada Y llegar y decirle, este, este es el color que quiero Pues así ha sido por miles de años Rojo, frambuesa, lima, limón Como abundan estos términos, ¿verdad? El color le pertenece a la naturaleza Los árboles son verdes, el blue man group es azul Y las frutas maduras de colores Característica que aprovechamos evolutivamente para distinguir los frutos en la maleza Así como reconocer otros peligros en el camino Es por esto que distinguimos más tonalidades verdes que de ningún otro color El color era una herramienta para sobrevivir y nada más Pero algo cambió Nos dimos cuenta en los albores de nuestra inteligencia Que ciertos elementos como la tierra o la grasa quemada Tiñen, sueltan ese color que les pertenece Así que lo sacamos de su contexto natural y nos apoderamos de él Así nació la pintura Con estos materiales tan primitivos Hicimos unas vaquitas y unos caballitos brutales para la época Y nos gustó tanto la vaina que le empezamos a sacar el color a todo Piedras, matas, flores, hasta insectos y crustáceos Y ya para el renacimiento, unos cortos 25.000 años después Llegamos con una paleta espléndida, variada y colorida Llena de pigmentos, minerales y piedras molidas Y colorantes como muchas flores o la cochinilla ¿Qué insecto tan cuchi que ves aquí? Pues nosotros lo agarramos, lo machucamos Y le sacamos un jugo rojo espectacular El carmín El mismo que llevas en tu pintura de labios por cierto O la de tu mamá Y aunque los artistas de la época hacían maravillas con esta paleta El cromatismo renacentista presentaba un pequeño problema El color a ser un recurso natural Había que sacarlo de algún lado Y no todos eran muy accesibles que digamos Seguramente has oído hablar del lapislázuli Una piedra semipreciosa donde se saca este azul espectacular Que volvía locos a los artistas del renacimiento Este color conocido como azul ultramarino venía de Irán Llegaba de ultramar por barco a Italia Y ese envío sí que salía caro, ¿yo? Porque dependiendo de su pureza El lapislázuli podría llegar a valer más que el oro Así que no te lo vayas a gastar en huevonadas El ultramarino se reservaba para las figuras más importantes En especial la Virgen María Su manto es azul desde el renacimiento Antes era negro por el luto y tal El azul se asocia al poder, el billete y hasta la divinidad Y este color tan precioso fue patrocinado por Las clases dominantes Llámese emperadores o reyes Influencers o medicis La clase alta siempre tendrá preferencia por algún color Y los representará de cierta manera Por ejemplo, el púrpura de tiro Un morado precioso que se sacaba de estos crustáceos que están aquí Con el que se tenían las togas de los senadores romanos Hacía falta moler como 9000 de estos bichitos Para tener un solo gramo de pintura Échale bolas Y fíjate que vacilón Porque en China la vaina es al revés El morado se asocia con la pobreza Con la peladera de bolas Porque es el contrario al amarillo El color del emperador Yo por lo general asoso el morado a cosas lujosas Será porque soy blanco Y aparte de este pedo de sacar los colores de la tierra Tenemos también que hablar de su conservación Al mezclarlos con agua Como los frescos y la pintura al temple Esta al secarse Deja los colores al interperie Lo que hace que se dañe más rápido Y si te venían chimbos los materiales Mira lo que le pasó a Simagüe Pobre Simagüe Y otra cosita más Es que estos colores no se podían mezclar Obviamente no ¿Cómo le vas a echar una flor a una piedra? En esa época que tú dijeras Azul más amarillo da verde No tenía nada de sentido Por lo menos vacila esto Si mezclas este amarillo y este otro Tú esperas un amarillo ¿verdad? Pues no Es un azul El azul de Prusia para ser exactos Bravo Se leemos a ese chamo Esto hace que yo admire todavía más A los artistas de esta época Imagínate tener que hacer todo Sin mezclar colores De hecho antes de la paleta Se usaban conchas marinas Con las que se ponían los colores por separado Y las mezclas y transiciones Se hacían sobre el cuadro Pero sí El material pictórico Era súper estático Y para nada versátil Por suerte para la humanidad Llegó la cosa más maravillosa del mundo El óleo Se cambió la base de agua por aceite Y es increíble De cómo mejoró todo Y si no me crees Mira estos tonos tan fuertes Que ya encontramos en la pintura flamenca Los inventores del óleo Es súper brillante ¿verdad? Esto pasa porque el aceite Al secarse Deja una capa protectora Que envuelve a los pigmentos Eliminando los tres problemas Que teníamos Los conserva mejor Los hace brillar Y facilita la mezcla de colores ¿Qué más se le puede pedir? Pero eso sí Al óleo O al temple Encontramos un factor común En el color renacentista Fíjate en la piel De esta mujer ¿De qué color es? Rosada Blanca Roja Pastel Tiene muchísimos tonos No son como los Simpsons Por ejemplo Que son todos amarillos Y ya Y es por eso Que la pintura renacentista Nos parece tan realista Por su riqueza Cromática El color plano Eso de ver Un solo tono En todo un área No existía en esa época Y no lo conoceremos Hasta unos 200 años después ¿Adivina con quién? Un pana que seguro No extrañas del colegio El señor Perdón Sir Isaac Newton Sí, huevón El mismo que descubrió La gravedad Técnicamente fundó La óptica Y ahí estaba Una vez más Newton Ladillado en su casa Queriendo rebotar Un haz de luz Con un prisma Como pavé que pasaba Y de repente Puff Se dispersó Nadie se esperaba eso Creando una ilusión Un fantasma El espectro visible En el que vemos O al menos Newton vio Siete colores Rojo Naranja Amarillo Verde Azul Índigo Un azul más oscuro Y violeta Todos ordenaditos Flotando ante ti Y como buen científico Newton se empezó a hacer Ciertas preguntas La primera fue ¿Qué coño de la madre es eso? Y la respuesta está en la luz Que entra en el prisma Marico La luz Es un peo Es una onda Es una partícula No estamos nada claros De cómo funciona Pero resulta que si la ves Como una onda Es electromagnética Como la del microondas O la radio Pero de mucha más alta frecuencia Esta luz Llámese Blanca Está compuesta A su vez De muchas otras ondas Cuando entra en el prisma Se descompone Presentando los tonos Que la conforman Es decir Los colores Ordenaditos Por su frecuencia Los rojos Son los más graves Los más amplios Y los morados Los más agudos Relacionándolo un poco Con la música Y si Tienes razón Es el mismo fenómeno Del arco iris Cuando el agua de la lluvia Actúa como prisma Este descubrimiento Prueba algo importantísimo Que el color No le pertenece A las cosas Sino a la luz Está contenido Dentro de ella Y Newton Es tan arrecho Que lo llevó Incluso más allá Se dio cuenta Que estas luces De colores Se podían sumar Generar unos colores A partir de otros Así que el bicho Agarró los bordes Opuestos del espectro Y Los unió Generando a su vez Una preciosa Gama de magentas Que no está en el arco iris Y Redoble de tambores El maravilloso El fabuloso Círculo cromático Y aquí está muchachos Todos los tonos Que podemos observar Están en ese círculo Hey Una pregunta ¿Dónde está el rosado Ahí? O el marrón ¿Por qué no están En el círculo cromático? Porque todos los colores Nacen a partir De tres factores Súper importantes Que si estás estudiando Diseño O arte O vejez O drogado A las 3 de la mañana Tienes que saber Distinguir muy bien El primero Es el famoso tono O matiz Esa es la posición En el círculo cromático Lo que te dice Si es rojo Azul Amarillo Etc El segundo Es la luminosidad Que tanto el color Tiende a negro O blanco Lo que nos permite Distinguir colores Más oscuros Así como tonalidades Pastel Y por último La saturación Que como su nombre Indica Es que tan fuerte Que tan saturado Está el color Y va desde el gris Hasta el neón Que tanto nos gusta De las escenas Cyberpunk Ok Hagamos un resumen La vaina Es bastante sencilla Nosotros vemos Porque la luz blanca Le pega Al objeto Este absorbe O refleja Parte de esa luz Lo que afecta Su luminosidad Y a su vez Devuelve Una determinada onda Que nos dice su color Sencillo ¿Verdad? Vamos bien Si el material Es muy brillante Devolverá más luz Lo que lo hace tender Al blanco La luz rebota Y nos llega De la misma manera O si por el contrario Es súper oscuro Absorberá Toda la luz Llegando al negro La ausencia de luz Y no me hables De los espejos Porque no sé Cómo funciona esa vaina Pero eso sí Esta onda Si es que la hay De por sí No va a ser un carajo Necesita por lo menos Ser recibida E entrar En nuestro sistema Y hemos pasado Miles y miles De años Desarrollando Una máquina Perfecta Para eso Tus ojos Esa pepa Que tienes En los ojos La pupila No es más Que un hueco Que se abre Y se contrae Para dejar pasar Cierta cantidad De luz Directamente A la retina El fondo De tus ojos Donde hay unas células Especiales Listas Para recibirlo Hay de dos tipos Los bastones Que ven en gris Y nos permiten Ver mejor En la oscuridad Esos que creíste Viendo la batalla Y los conos Los protagonistas De hoy Que son los encargados De producir Las señales químicas Del color Estas células Tan adorables Son como unos convertidores Entran los fotones Las partículas De luz Y salen señales químicas Al cerebro Y se clasifican Según el color Al que son más sensibles Existen los conos Rojos Verdes Y azules Por muchísimos años Se creyó Que el color Se formaba Por la suma De estas señales químicas Pero eso sería muy sencillo Para ser verdad Los conos Solo son sensores Es tu cerebro El encargado De producir el color Esto es súper interesante Ok Ya lo vamos a ver Más adelante Bueno ya Mucha ciencia ¿Verdad? Hay que estar claros De una vaina Si nosotros estudiáramos El color Solo por el lado científico Perderíamos muchísimo De su esencia El color No es solo una onda Procesada Transmite sensaciones Relaciones Genera ideas En nosotros Y algunos años más tarde Con la llegada Del romanticismo Nace esta nueva forma De ver el color De la mano De un pana Que conoces O por lo menos Te suena Johannes Van Goethe ¿Te acuerdas Del video del romanticismo? Mientras Newton Todo nerda Estudiaba las ondas Y huevonada Goethe se interesaba más En como el color Afecta nuestra visión Del mundo Poniendo al hombre Como centro De su teoría cromática Goethe estudió el color Por más de 40 años Haciendo muchísimos aportes A su teoría Entre ellos Un descubrimiento Muy fascinante Goethe llegó un día Todo emocionado A su casa A repetir El experimento De Newton Agarró el prisma Lo puso ahí Armó toda su vaina Y cuando todo estuvo listo Pum Abrió la ventana Y no pasó un carajo Había luz La pared estaba iluminada Blanca Pero el espectro No se veía por ningún lado Y Goethe se quedó Coño Que la habré cagado Que hice Y cuando agarró el prisma Y vio la ventana A través de él Notó que en el marco De la ventana Aparecían colores Y estos No estaban en el arco iris Ahí vio magenta Por ejemplo Que carajo Y esto se simplifica Con el principio Fundamental Del universo El equilibrio Mira la vaina Cuando ves mucha luz Te encandilas Y cuando apagan las luces No se ve un carajo El color surge Cuando hay un balance Entre la oscuridad Y la luz Precisamente Donde estas dos Se encuentran Y aunque son Completamente opuestos También comparten Ciertas características Por ejemplo La oscuridad Al igual que la luz También se refleja Y ahí está La clave La diferencia Del experimento De Goethe Y el de Newton Newton proyectó La luz En la oscuridad En cambio Goethe Llegó al revés A través del prisma Goethe proyectó La oscuridad De la ventana Sobre la luz Generando de esta forma Una gama invertida A la de Newton Completamente opuesta Fíjate que vaina tan loca Siguiendo esta lógica De los opuestos Goethe fundó Su propio círculo cromático Agarró y puso Su espectro Al lado del de Newton Y emparejó Los colores Por su posición En estas parejas Encontramos El máximo contraste posible Es el color Y su opuesto Goethe encontró Una combinación Que tiene un lugar Especial En la historia Los famosos Colores complementarios Los opuestos En el círculo cromático Estos colores Nacieron Para estar juntos Y los ves Absolutamente Por todos lados Pero ¿Alguna vez te has preguntado ¿Por qué? ¿Por qué nos resulta Tan atractiva Este tipo de combinaciones? Pues por el sencillo Hecho de que así Es como nuestra mente Forma el color ¿Alguna vez has visto Un amarillo azulado? ¿O un rojo verdoso? ¿No verdad? Los colores complementarios No tienen un punto intermedio Y este es el principio En el que se basa Nuestra visión Porque cuando una vez Los conos reaccionan Y generan sus señales químicas Estas son interpretadas Por una célula Detrás de ellas Que se encarga De compensar Los colores Partiendo de tres parejas De opuestos El verde y el rojo El azul y amarillo Y el blanco Y el negro Estas parejas Como que no se llevan muy bien Y se inhiben La una a la otra Es decir Si el ojo detecta azul Es porque no hay amarillo Entonces baja La sensación de amarillo Si aumenta el rojo Disminuye el verde Y viceversa Es la misma lógica De los músculos Tú estiras Y contraes El bíceps Y el tríceps Para que tu brazo funcione Esta es la teoría De las parejas opuestas Y es la más aceptada Actualmente Y si no me crees Aquí te traigo una prueba Mira aquí Aquí, aquí Sí, ahí Ahora quédatele mirando Un ratito más Un segundo Wait Ahora mira esta vaina ¡Pum! Arrecho Dígalo Por cierto ¿Te diste cuenta Que la imagen Está en blanco y negro? Lo del blanco y negro Me lo ponchao Este fenómeno Llamado imagen póstuma Fue descubierto por Goethe Y ocurre porque Los conos se saturan Se cansan De ver siempre El mismo color Y no producen Con tanta intensidad Sus señales químicas Y cuando la quitas De coñazo Aparece la pareja opuesta El complementario Creando color Incluso Cuando no lo hay Algunos artistas Como Cruz Diez Se basan en este fenómeno Para sus instalaciones ¿Fijaste ese video? Que duro de pavo Y aunque si bien Esto de los complementarios Se descubrió Recientemente Ya los renacentistas Intuían Este tipo de contrastes Existe una técnica Llamada Canjantismo Que consistía En pintar La ropa Y los mantos Con colores opuestos Imitando así La textura De las telas De esta forma Miguel Ángel Pintó muchísimas Todas allá En la Capilla Sixtina Pero con la llegada De la modernidad Con tantas teorías Y cosas por probar Los colores complementarios Serían los protagonistas De muchas obras maestras Impresionistas Expresionistas Gobistas El mundo del color Cambiaría para siempre Con la llegada De un nuevo jugador A la partida La química El siglo XVIII Esto fue una muy buena época Para el color Gracias a los avances Científicos En especial De la química Se facilita La producción De colores artificiales Mucho más estables Y duraderos El primero fue El azul Del que ya hablamos El azul de Prusia De Veczynski O de la ola De Jokusai Decidió El azul cobalto Blanco zinc Y pare de contar Esto trajo Una nueva gama De colores A la pintura Que antes No se tenía Las posibilidades No paraban de crecer Pero lo más arrecho La cerecita sobre el pastel Es que alguien venía Te metía La pintura En un tubito Lo llevabas a tu casa Y a pintar Listo No tienes que andar Moliendo huevonadas Ni buscando piedras En Irán El color sale De un tubo Esta comodidad Y accesibilidad Al color Atrajo la atención De los simples mortales Gente no académica Que pintaba por hobby Los domingos En un parque Ya podías darte El lujo De equivocarte De experimentar De probar Cosas nuevas Factores que condicionaron El sufrimiento Del impresionismo En cuyas raíces Encontramos Esa informalidad A la hora de pintar Ellos por lo general Usaban colores Muy saturados Y luminosos Perfectos para reflejar Esa luz Que tanto les fascinaba Y esta revolución Colorista Fue comandada No por un pintor Sino por un químico Mira hablando de químicos Michel Oguyen Chevrol Un pana crucial En la teoría del color En vez de unir Como guete Chevrol separó Los colores Dividiendo el círculo Cromático En porciones más pequeñas Que la que te tocan En el colegio Y para efectos prácticos Le puso un número A cada uno Ya no más Verde manzana Ni rojo malandro Si acabó la huevonada Números papá Cosa que hasta el día de hoy Usamos Como la pareta pantone Por ejemplo La más grande actualmente Pero el arte Le debe una A este pana Es por lo bueno Que era en su trabajo Resulta que Chevrol Era el químico De una fábrica De tapices Y los tintoreros Se le presentaron Con un problema Resulta que cuando Agarraban un color claro Y lo ponían al lado De un gris oscuro Este último Se tornaba Del complementario Del color claro Esto Chevrol Lo llamó Contraste simultáneo Y lo solucionó Echándole un poco Del color claro Al gris Y velando así El tono Y haciendo desaparecer Su complementario Chevrol Agarró Se sentó Escribió un libro Sobre esto Y se lo vendió A todos los artistas De Francia Entre ellos De la Croix Y Monet Que en vez de nivelar El color Y oscurecer el gris Lo exaltan Con su complementario Pintando sombras De colores Principalmente Azules y moradas El opuesto A la luz Del mediodía O el atardecer Un caso De especial interés Son las catedrales De Monet Una serie De cuadros Que el pana Se lanzó Sobre la catedral De Rouen En distintas épocas Del año Ahí no solo Se aprecia muy bien Las sombras de colores Que hablamos Sino que además Me encantan Los contrastes Entre cuadro y cuadro La catedral Es blanca Amarilla Y hasta rosada Pero al final Sabemos Que está hecha De piedra ¿Verdad? Si algo seguro Te ha quedado claro En lo que va de video Es que el color Depende de su entorno Una catedral Puede verse Blanca en la mañana O roja en el atardecer ¿Te imaginas Que la viéramos Distinto a distintas Horas del día? El mundo sería Un lugar muy psicodélico Por suerte O desgracia Desarrollamos Algo llamado Constancia cromática Que nos permite Reconocer los colores Independientemente De la iluminación El ojo Al comparar Lo que tiene A su alrededor Se da cuenta Que todo está iluminado Por el mismo tono Así que lo filtra Dándole coherencia A nuestro entorno Aunque bueno A veces A veces falla Y es gracias al entorno Que podemos ver colores Que técnicamente No existen Vamos con otro experimento Que vi que te gustó El de la imagen póstuma Quedémonos a oscuras Un momento Ojalá estés viendo esto En un cuarto oscuro Si no ve Y apaga la luz Que yo te espero ¿Listo? Buenísimo Mira este naranja Bello ¿Verdad? Es de los más brillantes Que encontré Y ahora Vacila esto Ah Te quedaste loco ¿No? Era marrón Marico Siempre fue marrón Para hacer un marrón En la pintura Es bastante sencillo Solo necesitas mezclar Negro y naranja Pero a la hora De producirlo Con luces Se torna bastante complicado El marrón Cuando es producido Por una luz No puede ser aislado ¿O acaso has visto Una luz marrón? No ¿Verdad? Termina siendo Naranja o amarilla Para generar este marrón Tan hermoso Que ves en tu pantalla Se produce el naranja Que viste Rodeado de elementos Más luminosos Que él Para así Inducir Esa tonalidad Oscura Esto demuestra Que ciertos colores Se forman A partir De lo que tienen A su alrededor Por eso Si estás viendo esto En una sala iluminada O no me paraste Bole No apagaste la luz El cuadrado Habrá sido marrón Desde el comienzo Solo los colores Del espectro Pueden verse aislados En un monitor Los demás dependen Del contexto Pero que rechonó Los contornos oscuros Fortalecen El color del interior Y esto es algo Que muchas corrientes Han usado Por intuición Como las vidrieras góticas La estampa japonesa O el anime Que tanto nos gusta Como han cambiado Las cosas ¿No? El color ya no es El mismo de antes Todo enano Y todo marico Se volvió resistente Y ordenado Variado Y versátil Vamos Mejor que tú es Cuando lo dejas Y estas pinturas En esteroides Junto con las nuevas Teorías del color No tardarían En llamar la atención De los nerds De la pintura Los neoimpresionistas Estos panas Se sabían las teorías Para arriba Y para abajo Y las ponían en práctica En sus obras Por ejemplo Agarraban el color Directamente del tubo Sin mezclarlo E iban poniendo manchas Puntitos No le digas puntitos A ellos no les gusta De forma tal Que a la distancia Estos colores Se mezclen Y lleguen a tus ojos Como otro Los colores que ves En las obras De Surat O Signac No están como tal ahí Son un producto De tu percepción Y los ves Aparecer Y desaparecer A medida que te acercas O te alejas De la obra Esto de formar Un color A partir de otros Más pequeños Se conoce como Mezcla partitiva Y es la misma Que usan las impresoras Y la pantalla En la que estás viendo esto Estos píxeles y tal Y junto a ella Existen otros dos Tipos de mezclas La sustractiva La de toda la vida Que si pintas el árbol De amarillo y azul Mágicamente Termina siendo verde Y tu de carajito Tipo Pero si alguna vez Durante el kinder Lo intentaste hacer Con luces de colores Te habrás dado cuenta Que el resultado Era muy distinto Ahí por lo menos El amarillo y el azul Da blanco Esto pasa porque Son luces Ellas generan la onda Y no dependen Del rebote de la luz Como el caso Substractivo Esta mezcla Contraria al anterior Se le conoce como Adivinaste Aditiva Y es la que utiliza El cine El teatro O cualquier otra vaina Que tenga que ver Con luces de colores Pero esto de que los colores Se mezclen Es tremendo beta Te pone a pensar Coño ¿Será que existe Algún grupito De colores Que entre ellos Mezclándose A los 100 años de soledad Salgan todos los demás Todos los colores Que existen Y de ser así ¿Cuántos son? ¿Diez? ¿Treinta? ¿O tan solo tres? Me parece increíble Que desde carajitos La maestra viene Y te dice Mano Existen tres colores básicos El amarillo Azul Y el rojo Y que con estos Tú puedes sacar Todos los demás Esto es como El dogma del kindergarten Pero ¿Es verdad? Bueno En la práctica Como que sí Había un pintor Llamado Leblón Leblón No Lebrón Que hacía sus obras A cuatricromía Es decir El pan agarraba Cuatro tablas pintadas Con amarillo Azul y rojo Y negro para las sombras Las estampaba Unas sobre otras Los colores Se mezclaban en la obra Y la verdad Que llegaba A muy buenos resultados Otro pintor Que seguro Te viene a la mente Es Piet Mondrian El clásico Yo pude haber hecho eso Que creía Que en su extrema simplificación Se elimina Lo trágico Lo dramático De la pintura Y que es más fácil Alcanzar la elevación espiritual Y vaina Este tipo es rarito Yo como que le voy a hacer un video Los colores por supuesto No se salvaban De este racionamiento Cromáticamente Mondrian se limitó Solo a tres colores El amarillo Azul Y el rojo Colores que Al igual que mi profesora Los creía esenciales Fundamentales Y ya que andamos En una abstracción También tenemos A Vasily Kandinsky El único video Que se ve en mi canal Gracias chicos Que tenía su propio sistema Un poquito más fumado También basado En estos tres colores Según él El amarillo Representa el mundo físico Ya que es un color Muy chillón Que salta hacia ti En cambio El azul Es todo lo contrario Es el más espiritual Se aleja de ti Adentrándose en el cuadro Y justo entre los dos Tenemos el rojo Parado ahí Todo estático Quietecito Y en base a estos colores Kandinsky determina Qué tan cerca O lejos Están de ti Las figuras En sus obras Muy interesante La verdad La dictadura Del amarillo Azul Y rojo Está tan arraigada En nosotros Que ni nos hemos atrevido A discutirla Pero ahora Vamos a la práctica El ojo humano Más crack del mundo Puede distinguir Entre 255 tonalidades ¿Cómo planeas Generarlas Con tan solo tres? No solo tienes que ser Un huevo pelado Mezclando Sino que además Es imposible Fíjate que la paleta Pantone no tiene tres Sino 18 colores básicos Por algo tiene que ser Lo que quiero que te quede claro Es que esto de color básico Es un constructo humano Nace a partir de nuestras necesidades Y modelos aplicativos Ya sea pintar legos Elegir la paleta De una página web O enseñarle a los niños A mezclar colores Prueba de esto Es que los sistemas Más utilizados actualmente No tienen estos colores Como básicos Por ejemplo El famoso RGB El encargado de las pantallas Y las luces De tu computadora gamer El RGB Está basado En el rojo Verde Azul Asignados a cada pixel Que se encienden Con una mayor O menor intensidad Para variar La luminosidad Y la saturación Del tono Y por el otro lado En el sustractivo Tenemos el CMKY Cian Magenta Amarillo Y negro Exacto Acuatricromía Famoso en las impresiones Y los estampados De camisas Pillaste la relación Con lo de Goethe ¿No? Rojo Verde Azul Para producir Luz En la oscuridad Y cian Amarillo Y magenta Para producir Lo contrario La oscuridad En la luz Todo como que tiene Como que conecta Es como si hubiese Armonía O algo así Estoy segurísimo Que en algún momento De tu vida Comprando ropa Por ejemplo Has escuchado Coño Ese outfit Te queda bien Bro Tiene unos colores Muy armónicos Armónicos ¿Cómo es ese peo? Actualmente decimos Armónico Para referirnos A una combinación Agradable de colores Placentera Para nosotros Pero ¿Qué lo hace ser De esa manera? ¿Será que hay una ley Matemática Para combinar colores? En Lavau House Kandinsky Todos los días Se tomaba un cafecito Con un colega suyo Un tipo muy peculiar Llamado Johannes Iten Era budista Igualito a la que Entrenó a Doctor Strange Y estaba muy interesado En eso mismo Él quería encontrar Eso que hace Que una combinación De colores Nos guste Primero que nada Iten creó Un círculo cromático Bastante sencillo De 12 porciones Y mediante geometría Fue encontrando Relaciones Y combinaciones Muy agradables Como los análogos Los colores Vecinos A mi me encanta Vestirme así Los primarios Como el amarillo Azul y rojo Los formó con triángulos Y hasta cuadrados También metió en esa vaina Pero Iten se metió Todavía más en el peo Cuando empecé a usar Los trompos De Maxwell Son estas ruedas De aquí Que se pintan Y se ponen a girar Y los colores Se mezclan para ti Llegando a ti Como uno solo Es decir Si hay un 20% De amarillo Se pinta el 20% De la rueda Y así Con todos los colores De la obra Según Iten La armonía Se logra Cuando la mezcla Proporcionada De la paleta De un cuadro Da como resultado Un gris neutro Y es el deber Del artista Proporcionar Esos colores En la obra Para generar así Este gris intermedio Toma como ejemplo Esta imagen Y su supuesta Corrección Que para serte sincero A mi me gusta más esa Y no es por romper las bolas Pero Para que buscar Una armonía La mayoría De las grandes Obras maestras Nos siguen Este patrón Y aún así Las amamos Nos encantan En mi opinión El arte Y lo que hace Que nos guste No puede ser medido Matemáticamente Nada más Fíjate en estas Tres corbatas Proporcionadas Y perfectas No sé por ítem Pero por lo menos Yo No las compraría Pero después Te vas al probador Con tu vestidito A ver que tal te queda Y viste Un vestido negro Espectacular Lo miraste Y dices Coño Esto está como Está como más seriecito ¿Será que me lo probó también? Porque vamos a estar claros ¿Qué le gana en elegancia A un vestido negro? O un smoking Para esas reuniones Más formales Como ir a tomar anís Con tus panas En la plaza ¿Hasta qué punto El color pasa de ser Alegre y llamativo A ser considerado De mal gusto? Vivimos en un mundo Saturado Por el color Propagandas Anuncios de televisión Redes sociales Nos llega Por todos lados Y cuando estás Tan saturado De algo Lo normal Es alejarse Refugiarse En lo acromático Es decir El blanco Y el negro Esta pareja De valores Se asocia Con lo sobrio Lo medido Lo elegante Y aunque ahora Y aunque ahora Todos nos vistamos De negro Para ir a un concierto De metal Este tiene un origen Mucho más Fancy Hace cientos de años Cuando los protestantes Todavía gobernaban Europa Estos se vestían Principalmente De negro Promoviendo El furor La mesura Muy contrario A sus colegas Católicos Que bueno Se vestían Así Pero eso sí No llamaré Mucho la atención Pero estoy Podrido En real Resulta que Producir el negro En esa época Era bastante costoso Solo se lo podían Permitir Las clases altas Y si el negro Es la negación De colores De pobre En el blanco Su contrario Encontramos La pureza Lo apolíneo Esta asociación Por lo menos En occidente Tiene sus orígenes En el renacimiento Cuando empezamos A redescubrir Lo griego Y sacar de excavaciones Estatuas preciosas De mármol Blanquísimo No me vas a creer Pero Resulta que Estas estatuas Originalmente Estaban pintadas Y con colores Un poquito Chavacanos La verdad Claro Para un griego De hace 2500 años Esta vaina Era rechísima Ellos no veían pintura Todos los días Sabes Pero claro Con los años El color Se fue cayendo Incluso hubo gente Que se los quitaba Como un tal Johannes Winkelmann Winkelmann Que venía Como si estuviera En una propaganda De jabón Y le pasaba Una esponjita Terminando de quitarle El color Y dejándolos Blanquitas Unidas Cosa que me parece Espantoso Porque estás alterando La obra original Pero hay que admitir Que se ve mejor Se ve mucho mejor Ahora la suciedad Está en el agua Estos dos valores El blanco Y el negro Se empiezan a relacionar Con valores culturales E intelectuales Y ambos Se fusionarían Para formar El símbolo De cultura Por excelencia El libro Me parece Súper loquito Que antes En la edad media Los libros Eran súper coloridos Tenían unas imágenes Brutales Literalmente Pero después Con la llegada De la imprenta Por efectos prácticos Se adoptaron Solo estos dos valores El blanco Del papel Versus El negro De la tinta Y gracias a su Posterior éxito Consumido Sobre todo Por las clases Dominantes Los libros coloridos Pasaron de ser Cool A ser considerados Infantiles Por muchísima gente Mi mamá Por lo menos Al manga Le dice Comiquita Pero si bien Esta pareja Representa Una sociedad Culta y elegante También lo es De una Conservadora Y radical Así la que hasta Hubo protestas En Italia En los 70 Cuando se instauró La televisión A color Decía que esa Vaina Pervertía La moral Y tal Marico Gente loca Por eso No me parece Casualidad Que la comunidad LGBT Escogiera como Estandarte Un arcoiris Un símbolo Tan colorido Parir en contra De esta sociedad Y afirmar Que la vida Y la sexualidad No pueden verse Solamente En blanco y negro Y esta es solo Una de las miles De asociaciones Que hacemos Del color Que nos impone Nuestro entorno Aunque a mi me gusta Pensar En cierto concepto Universal Un color Que signifique Algo Independientemente De la cultura Por lo menos El rojo El rojo Es el color De cosas Muy fuertes ¿Verdad? El fuego La sangre Hellboy Es normal Que este color Nos llame Tanto la atención Y esté asociado A cosas tan dispares Como el amor O el peligro Porque eso sí Que distinto Es ver un rojo En un corazón Que en una alarma De peligro De muerte El color Y su interpretación Depende muchísimo De su contexto No solo Cromáticamente Como el marrón Sino social Cultural E históricamente Por lo menos En Asia Una sociedad Muy distinta A la nuestra El amor No es de ese rojo Saturado Como el nuestro Sino se asocia Más bien A turquesa O colores pastel A lo mejor Ellos ven el amor De una forma Un poco distinta Que nosotros Otro ejemplo De como la sociedad Moldea Tu concepto Del color Es el clásico Las niñas se visten De rosa Y los niños De azul Esto ha sido así Por muchísimos años Y no tiene Ningún por qué De hecho Basila Que antes Era al revés Los niños Se vestían de rosado Y las mujeres De azul Las convenciones Sociales Te forzan Ciertos significados Cromáticos Y estos van Variando A través de la historia Por ejemplo Basila Que en el renacimiento El amarillo Al ser como el oro Pero no serlo Era asociado Con lo falso Con la traición Y era muy común Ver a Judas Vestido de este color Sin embargo Para Van Gogh Que nació Un coñazo De años después Este concepto Del amarillo Ya se había perdido Y para él Representa su esperanza Su mundo entero Lo que el color Nos hace sentir Y pensar Cambia constantemente Tiene tantas Caras Orígenes Significados Y usos Que no basta Estudiarlo Desde un solo Punto de vista Y me gustaría Terminar este video Con una pequeña reflexión En esta pintura De Hokusai Encontramos un elefante Siendo tocado Por varias personas Resulta que Todas ellas Son ciegas Y no pueden ver Obviamente Al elefante completo Pero si pueden Tocarlo Conocerlo Por sí mismos Y después Reunirse Contar sus versiones Y tener así El elefante completo Así tenemos Que ver El color Cada una De estas personas Son físicos Lavanderos Químicos Y psicólogos Y solo Escuchándolos A todos Tendremos La verdadera Esencia Del color El elefante Completo Esta reflexión Al igual que El 90% Del contenido De este video Lo saqué De este libro Que está aquí Es arrechísimo Te lo juro Y si este video Llega a 100.000 visitas Lo voy a rifar Ya lo dije En serio Pero antes Ayúdame en algo Respóndeme una preguntita ¿Cuál es tu color favorito? ¿Y por qué? No sé Me gustaría saberlo Déjame en los comentarios Muchas gracias Por ver este video Si te quedaste hasta aquí No lo puedo creer Mano Te amo Eres el mejor O la mejor Te amo Marito Si te gustó Ya sabes Comparte Dale like La misma vaina de siempre Y suscríbete Coño Muchas gracias De nuevo Por verte Muy pronto Chao Chao Chao